Principios bíblicos de la prosperidad económica o financiera Principios bíblicos de la prosperidad monetaria o como le quieras llamar Principios bíblicos de la prosperidad y las riquezas económicas, financieras, como usted le quiera llamar Tercera de Juan, epístola, tercera de Juan, único capítulo en el versículo 2 Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma, te damos gracias Padre maravilloso y bueno Gracias por tu fidelidad y la fidelidad a tu palabra Señor Gracias porque siempre respaldas tu palabra con señales, milagros y maravillas en nuestras vidas Señor Porque hablamos tu palabra y tú te manifiestas Señor Gracias Padre Celestial por tu amor derramado Señor Gracias porque Jesucristo ha venido a encarnarse, a derramar su sangre, a pagar el precio por todas las cosas No nada más por el pecado sino por la enfermedad, por la pobreza y las maldiciones que había contrarias a nosotros Señor Gracias por el Espíritu Santo que ahora está con nosotros Gracias Espíritu Santo te hacemos el Señor de nuestras vidas, de esta reunión para que tú seas nuestro guía, nuestro maestro Gracias Espíritu Santo por ser mi amigo fiel, mi compañero, por ser el amor de mi vida Gracias Espíritu Santo, gracias porque eres lo mejor que tengo en esta tierra Espíritu de Dios Gracias Señor te pedimos sabiduría abundante, revelación Para que tu palabra fluya en nuestras vidas y crezcamos en fe para mover montañas Señor Y a través de nuestra fe podamos ver la manifestación de tu gloria Gracias maravilloso Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Muy bien, tercero de Juan 2 En nuestro texto bíblico base Dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Muy bien pues como les digo este tema se llama Tema seriado que vamos a orar varios servicios Escuchando sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas Principios bíblicos de la prosperidad económica financiera Es decir monetaria Hablando de dinero Quiero que decirle que esto es tan espiritual como hablar de sanidad Como hablar de salvación Cristo Jesús pagó el precio no nada más No nada más por el pecado Él llevó los pecados Más bien el pecado de la humanidad Él sufrió por el pecado de la humanidad En pocas palabras tomó la naturaleza de pecado de todos nosotros Para hacernos justicia de Dios Es decir nacidos de nuevos justos delante de Dios Pero Jesús no nada más pagó el precio por el pecado Sino pagó el precio también por la enfermedad Dice que por su llaga fuimos sanados Él llevó la enfermedad Para que usted viva una vida de salud Para que usted sea sanado si viene enfermo Jesús no nada más pagó el precio por la enfermedad También pagó el precio por la pobreza Él se hizo pobre siendo rico Dice la palabra Para que nosotros fuéramos enriquecidos Con la pobreza de Él Es decir cuando Él anduvo en la tierra Quiero decirle que no anduvo pobre Cuando Él se hizo pobre fue cuando le cayó la maldición de la pobreza En la cruz del Calvario Ahí se hizo pobre Él Porque vamos a ver muchísimos pasajes Donde vamos a demostrar bíblicamente que Jesús Cuando estuvo en su ministerio de tres años aproximadamente Él siempre tuvo dinero Tenía tesorero Vestía de las mejores ropas Etcétera Etcétera Entonces Jesús pagó el precio por todo Los que no creen en prosperidad financiera O no creen en sanidad Entonces están haciendo menos la obra redentora de Cristo Jesús Porque ellos dicen que Jesús nada más llevó el pecado Para que la gente se fuera al cielo Pero para que usted viviera en pobreza Y viviera todo enfermo Eso no es posible Ellos hacen menos y tienen en menor estima La obra redentora de Jesucristo Pero el que cree en todo el paquete completo Es decir, no nada más la salvación Sino la sanidad física de nuestros cuerpos O del alma Sino también la restauración familiar O la paz Sino también la prosperidad económica o financiera Entonces está valorando Lo que Jesucristo hizo por nosotros Yo lo valoro Yo creo en todo ello Y yo lo valoro Yo lo valoro Y por eso le estoy enseñando esta serie Para que usted valore Esa obra redentora Y cuando venga un pensamiento de pobreza Cuando otro cristiano Porque hay muchos cristianos que no creen en esta área Ellos dicen que nada más Cristo pagó el precio Para que usted se fuera al cielo Pero que aquí en la tierra tenía que vivir Pobre y enfermo Y se tenía que ir de algún accidente O de una enfermedad O de un paro cardíaco Entonces ¿Jesucristo qué hizo? O hizo un evangelio a la mitad Yo no creo en evangelios a la mitad Yo creo en un evangelio completo Yo creo en un evangelio Que Jesucristo llevó todas las cosas Vamos a Segundo de Timoteo Para ver Un poquito más Es primero de Timoteo capítulo 3 Versículo 16 Primero de Timoteo capítulo 3 Versículo 16 Fíjese bien lo que dice ¿Ya lo tiene? Muy bien Fíjese lo que dice el 16 de Primero de Timoteo capítulo 3 Indiscutible e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad ¿El misterio de qué? De la piedad ¿Sabe lo que significa la palabra piedad? Piedad no creo que significa un hombre que se la lleva orando Un hombre piadoso no es un hombre que se la lleva de rodillas todo el día orando No Un hombre piadoso La palabra piedad en el griego se llama Es una palabra que se llama Eusebeia Así como se escribe Eusebeia ¿Y sabe lo que significa? Con Eusebeia Con S y B grande Significa el esquema completo del evangelio El misterio del cual estaba hablando hoy es el esquema completo del evangelio Es decir no hay un evangelio a la mitad Ese evangelio no existe para Dios Si algunos toman la mitad ya es problema de ellos Y aquí viene otra cosa muy importante en el 16 En la segunda parte Ese misterio es que Dios fue manifestado en Carne O Cristo fue manifestado en carne Ese es el misterio de la piedad O del evangelio completo Y no nada más fue manifestado en carne Sino también fue justificado en El espíritu Es decir en un momento dado Jesús murió espiritualmente Y fue justificado Cuando fue levantado por el Espíritu Santo Entre los muertos Esto es Que el misterio del evangelio El misterio completo del esquema del evangelio Es que Jesucristo Primero Dios mismo vino y se encarnó Eso es algo Tremendo Y segundo Es que es El mismo Cristo En su calidad de ser humano Vino y fue Justificado En el espíritu Entonces cuando la palabra Siempre habla de evangelio Habla de evangelio completo Y la palabra es Eusebella Y significa piedad De tal manera Que más adelante Vamos a ver un poquito de De lo que dijo Timoteo a Pablo Fíjense bien Versículo 7 En 1 Timoteo capítulo 4 Versículo 7 Un poco más adelante Le dijo Pablo a Timoteo Desecha las fábulas profanas Y de viejas Ejercítate Para la piedad Está hablando Viejas Costumbres O tradiciones O fábulas Desecha las fábulas profanas Y de viejas Dice Y ejercítate Para la que? Para la piedad Es decir La prosperidad económica En los hijos de Dios Depende de un ejercicio Así como ve a una persona Haciendo ejercicio Por ejemplo Ve a una persona Que corre Cuando comienza a correr El que corre ahorita 10 kilómetros Créalo Que cuando corrió La primera vez O la segunda vez O el primer mes No corría los 10 kilómetros A lo mejor Corría 2 kilómetros Digo me ha pasado a mi Porque de vez en cuando corro Este Y al principio Pues le da dos vueltas A una cuadra Verdad Después le daba 4 Después le daba 6, 8 Y va creciendo Que significa Que va agarrando condición Físicamente hablando Verdad Se está ejercitando En la cuestión física Y al principio No tiene tanta condición Después tiene más condición Y tiene más capacidad De correr más Igual cuando Pablo dice Ejercítate para la piedad Es la misma O sea Al principio Muchas personas Quieren ver ya manifestado Por ejemplo Dicen Es que soy próspero Cuando decimos a las personas Soy próspero Pero mira en que te veo Andas en camiones Andas en una bicicleta Mira como te ves Pues si Pero la palabra de Dios Dice que soy próspero Y la palabra nunca falla Es decir Me estoy ejercitando En la palabra Para que la prosperidad Económica Llegue a mi vida Me explico Es decir No va a llegar De un momento a otro Pero si puede obtener Usted milagros financieros Esporádicos Que esos son diferentes A la prosperidad O a la bendición Económica constante La bendición Económica constante Es que continuamente Usted esté recibiendo Un ingreso Y ese ingreso Se esté aumentando Cada día Y lo esté manifestando Mensualmente Eso es una bendición Una prosperidad económica Los milagros financieros También llegan Como prosperidad económica Porque los milagros Son mientras nosotros No crecemos En fe Mientras no crecemos Y no vivimos En bendición Es decir No vivimos En una prosperidad Manifestada Ya al 100% O al 80% En tanto No se manifiesta Dios nos va dando Milagros financieros Para que vivamos Mientras Llega esa abundancia Me explico Mientras llega La abundancia Pero ejercítate Para la piedad Fíjense bien El versículo 8 El versículo 8 Dice Timoteo Primero de Timoteo 4.8 Porque el ejercicio Corporal Para poco Es provechoso Pero la piedad Para que dice Para todo Que significa La piedad Nuevamente le digo La piedad Significa El evangelio Completo El esquema Del evangelio Eso significa Significa Que el esquema Del evangelio Le sirve Para que Dijo Pablo La El ejercicio Corporal Para poco Es provechoso No significa Que no sea provechoso Es provechoso Pero para poco Pero Dice Pero la piedad Para que dice Aprovecha Para todo Para todo Aprovecha Pues tiene Promesa De esta vida Presente Nuevamente La piedad Estamos hablando Del esquema Del evangelio Verdad Estamos hablando Del esquema Del evangelio Completo Pero dice El apóstol Pablo Que tiene promesas Es decir El evangelio Completo Tiene promesa De esta vida Presente Para que tiene Promesa El evangelio Completo Para esta vida Presente Porque muchos Dicen Que van a ser Ricos Cuando estén Allá en el cielo Y más allá En el cielo Dice Inclusive hay una canción Que cantan Más allá del sol No sé si la he escuchado Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un lugar Un lugar especial Algo así dice Entonces dice Aunque en esta vida No tenga Riquezas Sé que allá En la gloria Yo las tendré Algo así va la canción No me acuerdo ¿Cómo dice? Tengo una mansión Es decir Mucha gente cree Que aquí no puedes Tener una mansión Más que en el cielo Por esa canción Que he cantado Pero fíjese bien La piedad O el evangelio Completo O el esquema Del evangelio Dice Que es provechoso Pero la piedad Dice Para todo Aprovecha Para que aprovecha La piedad O el evangelio Para todo Tiene promesa Pues tiene promesa Para la vida ¿Qué? Presente Significa que aquí Usted puede Tiene una promesa Para que usted la reciba Aquí no en el cielo ¿Me entiende? Para la vida Presente Y también Para la Venidera Es decir También usted Se va a ir al cielo Al tercer cielo Allá donde está Cristo En el paraíso Cuando usted se muera O se vaya a esta vida Si Cristo viene antes Se va a ir en el En el arrebatamiento Entonces fíjese O cuando después De sus 120 años Se vaya Tiene promesa Para que usted se vaya A la vida eterna Al paraíso Pero también tiene promesa Para esta vida ¿Lo puede captar? La mayoría De los que estudian La palabra No han entendido Porque estos textos Bíblicos Son claves Para entender Que hay una promesa Para hoy Para este tiempo Para esta vida Mientras usted Está en la tierra Necesita alimentarse ¿Sí o no? Para alimentarse ¿Qué necesita? Dinero ¿Me explico? Excepto que ayune Todos los días Y al rato A los dos meses Se nos muera Porque no comió ¿Qué hace una persona Que no come? Pues se muere ¿Sí o no? ¿Y qué ocupa Para comer? Dinero ¿Y el dinero Cómo viene? Por fe En nuestro Señor Jesucristo ¿Me explico? Por fe En nuestro Señor Jesucristo En lo que Él hizo por nosotros Entonces Tiene promesa De esta vida Presente ¿Te lo puede declarar conmigo? El evangelio de Dios Tiene promesa Para mi vida Ahora En el presente Pero también En la venidera Porque me voy al cielo Cuando me retira De esta tierra Y luego concluye En el versículo 9 Pablo diciendo Palabra fiel Es Esta Y digna De ser Recibida Por Nada más Los que creen En prosperidad O todos ¿Por qué dijo Pablo Palabra fiel? Palabra fiel Significa que Dios Lo va Bendecir En la vida Presente En esta tierra ¿Cómo creer que Dios Lo pueda bendecir En esta tierra? ¿Cómo creer que Dios Lo pueda bendecir? Dios no lo va a bendecir Con deudas ¿Verdad? Dios no lo va a bendecir Con sufrimientos Dios lo va a bendecir Con algo bueno ¿Estamos de acuerdo? Porque dice En Mateo Dice Si vosotros Siendo malos Saben dar buenas dádivas ¿Cuánto mal Vuestro Padre Os dará Cosas buenas? Así dice En Mateo Por ahí capítulo 7 Cosas buenas Y en Lucas Creo que dice Dará el Espíritu Santo Comparó al Espíritu Santo Con cosas buenas Es decir Parte de la herencia Que le ha dado Dios Como una primicia Como el primer lugar Como lo primero Que le garantizó A usted Que lo iba a bendecir En la tierra Era el Espíritu Santo Recuérdeme ahorita Vamos a ir a Romanos 8 Ahorita todavía no Pero me lo recuerda ¿Estamos de acuerdo? No se le va a olvidar Me lo recuerda Entonces Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 9 Palabra fiel Es esta Pero también dice Que es digna De ser Recibida por todos ¿Por qué? Porque todos Requerimos Economía Para vivir en la tierra Todos requerimos Prosperidad Para vivir en la tierra Pero todo Todo la requerimos No podemos Predicar el Evangelio Y enviar a alguien Al África ¿Por qué no enviamos Al África como misionero? Pues hermano Porque el boleto De John cuesta El barco cuesta O sea Todo cuesta Pagar la radio Para anunciar Las buenas nuevas Y la gente Se salva A través de la radio ¿Cuánto saben Que cuesta? Pagar la televisión Cuesta Pero algunos Hermanos en Cristo Algunos y otros Que no son hermanos En Cristo Algunos hermanos En Cristo Cristianos O ya denominados Cristianos Dicen ellos Que para qué quieren La prosperidad Eso es vanidad Hermano Esas son cosas Materiales No son espirituales Son materiales ¿Para qué quiere Usted ser próspero? Eso es lo que enseñan Al pueblo de Dios Y critican A los que enseñamos Prosperidad Para que a usted Le vaya bien ¿Para qué quieres La prosperidad? Eso es pura Vanidad Dicen ellos Hay que ser espirituales Hermano Te lo dicen Pero Viven Sin sustento A veces no tienen Que comer Digo Eso me pasó A mí Siendo un cristiano Por ahí Que no era todavía Palabra de fe A veces no tienen Que comer Porque no les enseñan A prosperar No les dicen Cuál es la promesa Que Dios tiene Para ellos Para que Se manifieste El dinero ¿Verdad? O sea El dinero Es En pocas palabras La prosperidad económica Financiera de Dios Es para Es tan espiritual Porque a través del dinero Se paga radio Televisión Y se llega El evangelio A otras ciudades A otros Países ¿Me explico? Entonces se necesita Para el mismo Reino de Dios No porque el reino De Dios Este necesitado Porque hay muchas Iglesias grandes Que pagan radio Y televisión Hay iglesias Grandísimas Donde abunda Mucho la economía Y pagan radio Y televisión Pero que mejor Que los de palabra De fe Estemos pagando radio Y televisión Y enseñando un Dios bueno No le agradaría Mejor que estuvieramos En la radio Nosotros En lugar que estén Nosotros diciendo Es que Dios Te va a castigar Por ahí está Escuchando una radio Cristiana Donde condenan Condenan bastante A la gente Son por ahí Sabatistas Y defienden El sábado Todo lo que da Ellos tienen En primer lugar El sábado En lugar de Cristo Jesús Ellos dicen Que por qué te reúnes El domingo Por qué no el sábado En conclusión Este Critican mucho A los que Tenemos un servicio El domingo ¿Verdad? Y ese tipo de personas Este Juzgan todo Lo que se refiere Al cristianismo Inclusive O sea Enseñan cristianismo Para las que critican El mismo cristianismo ¿No? Entonces Sin embargo Ellos están ahorita En radio Fíjese Están en radio ¿Por qué? Porque creen en finanzas Creen en prosperidad Sin embargo Están en radio ¿Qué mejor Están enseñando Palabra de fe En radio O en televisión Sería estupendo ¿No? Sería maravilloso Que la gente Conozca que Dios Es bueno Sería maravilloso Sacar a la persona Que se está muriendo En un hospital Y oiga un mensaje Por la radio Que Dios es su sanador Y sea sano A través de la radio Que mejor Podamos hacer Alguien libre De las tinieblas Cuando por ahí Ya está a punto De morirse Y no es salvo Y se haga la oración De fe Y él reciba a Cristo Y se vaya al cielo Ya totalmente Salvo Entonces fíjese bien Es necesario Que atendamos Lo que dijo Timoteo Palabra fiel Es esta Y digna De ser recibida Por todos Es decir Todos debemos Recibir ¿Qué? Que el evangelio Es para el tiempo Presente Que tiene promesa Para el tiempo Presente Pero también Para irnos al cielo Para el venidero Tiene también Tiene también Este promesa Para el tiempo Venidero Pero para el tiempo Presente también Para el tiempo Presente Usted puede vivir Una vida en victoria Una vida en bendición Una vida en abundancia Porque Jesús dijo En San Juan Capítulo 10 Versículo 10 Yo he venido Para que ustedes tengan vida ¿Para qué vino Jesús A la tierra? ¿Para qué creen Que se sacrificó Él? Yo creo que fue Muy grande El dolor de él Físico Fue muy grande Y espiritual Haber llevado el pecado A la humanidad El físico Porque pues Imagínense Fue totalmente golpeado Derramó su sangre Fue totalmente Como una carne molida Dicen algunos Estudiosos de la Biblia Dicen que como una carne molida Él quedó totalmente desfigurado Si usted vio la pasión de Cristo Eso no fue nada A comparación De lo que hicieron Con Cristo Jesús De tal manera Que quedó totalmente desfigurado Desecho físicamente Hablando Lleno de sangre Y todavía crucificado En una cruz Imagínense Como para no valorar Lo que Él ha hecho Por nosotros Como para creer Que nada más Él llevó el pecado Y no llevó la pobreza Y no llevó La enfermedad Me explico Dios nos habla De un evangelio completo Que tiene una promesa Para el tiempo de hoy Para el presente Pero también Para que nos vayamos al cielo ¿Estamos de acuerdo? Con esa cita bíblica Podríamos tumbar Todos los argumentos Que han dicho en contra De que en esta tierra Usted no tiene que recibir nada Más que la salvación Y ya irse al cielo No Tiene promesa Para este tiempo No nada más Que sea salvo Sino que también Sea sano De sus enfermedades Sino que también Pueda vivir Económicamente bien Próspero En abundancia Esa es la voluntad De Dios Por eso La tercera Juan 2 Dice Amado Yo sé Que tú seas Prosperado En todas las cosas Y aparte Que tengas salud Es decir Prosperado Significa que Que te vaya bien Y te vaya hirviendo bien Conforme vaya pasando El tiempo Y aparte Que seas físicamente sano Que tengas salud Y la palabra Prosperidad Regularmente Siempre Va relacionada Con un Escalafón Hacia arriba La palabra Prosperidad Es decir Cuando usted dice Que es próspero Usted está reconociendo Que va escalando En niveles Cuando usted dice Que es próspero No significa Que ahorita Ya tenga manifestado Todo Sino significa Que va en un escalón En el primero O en el segundo A lo mejor De veinte escalones O en el tercero De treinta escalones Eso significa Que si dices Soy próspero Y la gente lo ve A ver ¿Dónde está? Andas en camiones No que eres próspero Fíjate Voy próspero Pero voy en el tercer Escalafón Necesito subir más todavía Es decir Prosperidad significa Siempre que las personas Van de gloria En gloria Y de victoria En victoria Nunca Hacia abajo Siempre hacia arriba ¿Me entienden? Entonces eso no Lo exime De que el diablo De repente Le inventa mentiras Y de repente Lo quiere atacar Eso no lo exime Pero Dios Lo va a librar De ese ataque Del diablo Y se va a seguir Superándose arriba De eso trata De eso trata La palabra Prosperidad De tal forma Me iba a recordar Un texto bíblico ¿Verdad? Ok Ahorita vamos a ir para allá Versículo 10 Primero Timoteo 4 10 Que por esto mismo Trabajamos Dice Pablo Y sufrimos oprobios ¿Cuál eran los oprobios De Pablo? No era enfermedad No era pobreza Bueno, aunque en ciertas maneras Él tenía Cuando Pablo Tuvo escasez Fíjense No era tanto Que él No tuviera El acceso A lo económico Si no era Por la persecución De los judíos Que a veces Tenía que andar Entre ríos En arroyos Y en ese momento A lo mejor No llegaba A una ciudad De tal manera Que dice El apóstol Pablo Que a veces Ayunaba Fuercitas Pues para que me entiendan Porque si este día No hay un lado Y para ello Vamos a ir a Segunda Corintios Ahorita vamos a regresar A 1 Timoteo 4 Segunda Corintios Para que usted vea No tanto que Pablo No tenía con que comprar comida Sino si pasaba Situaciones de hambre Era por La persecución De los judíos Fíjese bien Segunda Corintios Capítulo 11 En el versículo 16 en adelante Segunda Corintios 11 16 Otra vez digo Dice Pablo Que nadie me tenga Por loco De otra manera Recibirme Como al loco Para que yo también Me gloríe un poquito Lo que hablo No lo hablo Según el Señor Sino como En locura Con esta confianza De gloriarme Pues Que muchos Se glorían Según la carne También yo me gloriaré Dice Pablo Porque de buena Gana Toleráis a los necios Siendo vosotros Cuerdos Pues toleran Pues toleráis Si algunos Esclavizan Si algunos Devoran Si alguno Toma lo vuestro Si alguno Se enaltece Si alguno Os da bofetadas De que estaba hablando A quien dicen Que debe de tolerar Dice Pablo Que a quien A quien toleraba La gente O los cristianos De aquella época Dice el 21 Para vergüenza mía Lo digo Dice Pablo Para eso fuimos Demasiado débiles Para que fueron débiles Para ser esclavizados De quien eran esclavizados Los cristianos De aquella época De los judíos Que se metían En encubierto A las iglesias De Cristo Dice el apóstol Pablo Que muchos falsos hermanos Dicen Galatas Capítulo 1 Y capítulo 2 Que había falsos hermanos Que se inmiscuían A las iglesias de Cristo Siendo judíos Ellos venían Y decían Si creo en Jesús Y eran mentiras Para trastornar la fe De los que ya eran creyentes O sea judíos Que eran creyentes En Jesús De tal manera Que muchos de ellos Se corrompieron Porque Esos falsos hermanos Querían meter La ley de Moisés Es decir Que los cristianos O los hijos de Dios Volvieron otra vez A ser salvos A través de obras De la ley de Moisés Y no a través De la gracia O el favor De nuestro Señor Jesucristo A través de la fe En el sacrificio De Jesús Entonces Pablo dice Hay falsos hermanos Que se inmiscuyen A la iglesia Y los quieren Ustedes esclavizar Si yo ahorita Le estoy enseñando A usted la gracia La fe en Cristo Jesús A través de su sacrificio Y usted es salvo A través de la gracia De él A través de la fe Que usted ejerció En lo que Jesús Hizo por usted Pero si de repente Por allá Cuando tengamos unos 500 mil miembros O unos mil miembros De repente Llega un hermano Y le dice Oye no Como que eres salvo así Tienes que portarte bien Para ser salvo Tienes que comenzar A hacer obras Para ser salvo Ayuda a los pobres Para que te vayas al cielo Como que ayuda a los pobres Entonces que hizo Jesús Por mi El portarse bien No es para la salvación El portarse bien Es para que le vaya bien Usted aquí en la tierra No para que se vaya al cielo ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todo es a través de la fe En el sacrificio completo Y perfecto Que hizo Jesús Si usted no quiere morirse Antes de tiempo Pues simple y sencillamente No pegue En la carne ¿Verdad? Si pecamos en la carne ¿Qué pasa? El diablo Va a venir Y va a destruir Nuestro cuerpo Pero Si Pero eso no interfiere En su salvación Para que me entienda Pues Excepto que el que peca Continuamente Y dura años pecando Y el diablo No destruye su cuerpo Entonces si pudiera Perder la salvación En un momento dado Porque Si creemos nosotros Que en un momento dado Pudiera alguien Dejar de creer en Jesús Que es perder la salvación Que es apostatar Exactamente Dejar de creer en Jesús Es apostatar Pero También creemos Que no lo pierde De la primera pues Porque muchos creen Que alguien que se Que comete un solo pecado Ya perdiste su salvación Y ya te vas al infierno No Puede Pecar Pero igual No es porque se diga Tienes que pecar O sea no debe de pecar Ustedes estamos de acuerdo ¿Verdad? Que no deben de hacerlo No debe de hacerlo Pero si alguien peca Dijo Juan Ustedes Tienen un abogado Al cual Ustedes pueden Confesar sus pecados Y los limpia Toda maldad Explico Pero tampoco Lo va a perder En el primer pecado O sea no va a morir Espiritualmente Porque no dejó De creer en Jesús Bueno Ese es otro tema No me voy a meter Mucho en ello De tal manera Que Pablo Estaba hablando De gente Que esclaviza Es decir De judíos Que se metían En la iglesia A decirle Usted tiene Que ser salvo Para Tiene que hacer Obras Para ser salvo Tiene que ayunar Para ser salvo Tiene que Cumplir la ley De Moisés Para ser salvo Mandamientos de ley Para ser salvo No La salvación Viene por fe En nuestro redentor Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 21 Para vergüenza mía Lo digo Dice Pablo Para eso Fuimos demasiado débiles Pero En lo que otro En lo que otro Tenga osadía Hablo con locura También yo tengo osadía Y luego Fíjense Está hablando De los que esclavizan ¿Quiénes son los que esclavizan? Dice en el 22 Dice Pablo ¿Son hebreos? Yo también ¿Son israelitas? Yo también ¿Son descendientes de Abraham? También ¿Qué dijo Pablo? También yo Ahí exclusivamente Se estaba refiriendo A quien cree A los judíos Que vivían bajo la ley De Moisés Es decir fariseos O saduceos El 23 Dice Son ministros de Cristo Como si estuviera loco Hablo yo más En trabajos Más abundantes En azotes Sin número En cárceles Más en peligros De muerte Muchas veces ¿Qué dijo Pablo? Que tenía azotes Que lo echaban en cárceles Que tenía peligros De muerte Muchas veces De los judíos Cinco veces He recibido Cuarenta azotes Menos uno Y luego dice Tres veces He sido azotado Con varas Una vez apedreado Tres veces He padecido Naufragio Una noche Y un día He estado Como náufrago En altamar En caminos Muchas veces En peligros De ríos Peligros De ladrones Peligros De los de minación Peligros De los gentiles Peligros En la ciudad Peligros En el desierto Peligros En el mar Peligros Entre falsos Entre falsos ¿Qué dice? Hermanos ¿Usted tiene peligro Entre falsos hermanos ¿Ya sabía? Tiene que identificar Falsos hermanos Son los que se introducen A las iglesias Con sacar Una finalidad Dañar a alguien Este Tiene que tener Mucho cuidado con ello Así llegan muchos A las iglesias Que llegan Para enamorar A la hermana Así llegan Muchos Créanlo Inclusive Me encontré Uno por allá No sé Sin Culiacán Un hermano Pues yo creo que No era ni hermano Me decía Si quieres Si quieres conseguir Si quieres Casarte Conseguir novia Algo No pues vete A las iglesias Cristianas Ahí hay muchas Solteronas ¿Ya? ¿No? Hay muchas solteronas Y este Y es fácil Dices fácil Pues las enamoras fácil Porque andan Regularmente le están Pidiendo a Dios Que les consiga novio Pues llega el novio Y fácil Y el caso es que Tenía dos ahí Hermanas Las tenía este señor Fíjense Este allá de Ciudad de Culiacán Tenía dos hermanas Al mismo tiempo Dios mío Entonces Esos son los falsos hermanos Que ya no van a introducirse A dañar Así que Hay que tener cuidado Con ellos Cuando alguien llegue Enamorado por acá Fíjense bien Falsos hermanos Luego el 27 En trabajo Y fatiga En muchos desvelos Y luego ¿Qué más dice Pablo? En hambre y sed La pregunta es Pablo pasó hambre Porque no tenía dinero O porque Andaba en ríos En arroyos Era azotado Estaba en cárceles Y lo seguían los judíos ¿Por qué cree que pasó hambre? ¿O porque era muy pobrecito Pablo? No Porque dice que los filipenses Los filipenses le mandaban dinero a Pablo ¿Ya sabía? Ahorita lo vamos a leer eso Por la persecución de los judíos Exactamente Él pasaba hambre Es no porque no tuviera dinero Pues para que me entienda Pero Pablo sí Dice que pasaba hambre Pero él sabía vivir en esa situación Es decir En ese momento A lo mejor no tenía ni dónde comprar O inclusive a lo mejor No tenía ni dinero Porque estaba siendo perseguido A lo mejor no tenía oportunidad De llegar a una iglesia Para que le dieran su ofrenda Porque Pablo vivía precisamente de ello O sea la gente le envía Pablo no trabajaba Pero la gente le enviaba Pero en un momento dijo Pablo Yo también sé trabajar Dijo Pablo Eso lo vamos a leer ahorita ¿No? Dice Hasta ahí lo vamos a dejar Entonces Hambre y sed En muchos ayunos En frío y desnudez Todo eso lo pasó Pablo Por la persecución De una religión Así también Por ahí en 1500 La religión Tradicional Por allá en Europa Esa religión tradicional Percibe a muchos hombres Por ahí un libro Que se llama Los Generales de Dios Dos Ahí les pasamos Creo que John Wycliffe John Hughes Lo quemaron A ese señor Lo quemaron Por ahí ¿Por qué? Porque hablaba una verdad Estaba siendo perseguido Son personas que sufrieron Hambre Persecución Cárceles Estuvieron en cárcel Todavía en 1500 Imagínese 1500 después de Cristo Siendo encarcelados Personas porque creían En la salvación Por gracia Nuestro Señor Jesucristo Se ponía un sistema Religioso Obviamente Eran perseguidos Encarcelados ¿Usted cree que no pasaron Hambre también Estos hombres de 1500 También? Pero el hambre era No tanto porque A lo mejor no tenían Con qué comer Si no eran porque Estaban en situaciones Complicadas Bueno Entonces más adelante En 2 Corintios En el capítulo 8 Usted se va a dar cuenta Que Pablo si percibía Economía Percibía dinero 2 Corintios Capítulo 8 Versículo 1 Así mismo hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Que se ha dado A las iglesias De Macedonia La gracia de Dios Que se ha sido dada A las iglesias De Macedonia ¿Qué significa gracia? Gracia significa Significa un favor Inmerecido Pero también Gracia significa Un regalo Recibir algo Como un regalo Eso significa gracia La gracia de Dios Que se ha dado A las iglesias De Macedonia La gracia ¿Cuál fue la gracia Que se le dio A la iglesia de Macedonia? Que en grande prueba De tribulación En grande prueba De tribulación La abundancia De su gozo Y su profunda Pobreza Abundaron en riquezas De generosidad Es decir Era una ciudad Que a lo mejor Vivían limitados Económicamente hablando Pero fíjese bien Limitados Económicamente hablando Ahorita le voy a hablar De la iglesia De Macedonia Que son los filipenses Fíjese bien Los filipenses Dice Pablo Pues ellos estaban Prácticamente Era una iglesia Nueva Prácticamente una iglesia Que vivía Y se veía mucha pobreza En ellos La pregunta es Si continuaron Siendo pobres Esa es la pregunta O En el momento Que habló Pablo Ahí les estaban enviando Ayudaban al apóstol Pablo A través Independientemente Que eran pobres Eran generosos Ahí les va Que en grande prueba De tribulación Es decir Tenían problemas Financieros Para que me entienda Que en grande prueba De tribulación La abundancia De su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas De que? Generosidad Que significa Que a pesar de ser pobres Daban Daban Porque entendieron Un principio Muy importante Ahorita lo vamos a ver Pues doy testimonio Dice Pablo De que con agrado Han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de Sus fuerzas Que que pasaba Cual era Esa riqueza De su generosidad Que eran dadores Estos macedonios Eran dadores Significa Que aportaban Para la obra de Dios En el ministerio Del apóstol Pablo Me explico Y ahorita lo vamos a ver Daban para la obra de Dios O sea A pesar de que vivían Limitados Eran ricos En su generosidad Daban No nada más Conforme a sus fuerzas Sino daban Más allá de Sus fuerzas A pesar de ser Pobres Estamos de acuerdo Verdad Daban más allá De sus fuerzas Se esforzaban Para decir Oye No nada más Diezmo Comienzo a ofrendar También Ofrendo para la obra De Dios Bueno Como un comercial Le quiero decir Que en el nombre De Jesucristo Vamos a empezar Ya a buscar Un local más grande Este Y cuando usted Siembra en el reino De Dios Cuando usted Siembra en el reino De Dios Es con la finalidad De rentar Un local más grande Gracias a Dios Yo trabajo Gracias a Dios Ahorita yo no requiero Ni necesito de finanzas Al contrario Yo voy a aportar Para Que haya para una renta Un local más grande ¿Qué le parece? Entonces usted Haga lo mismo Cuando usted siembra Crea lo que es Para lo mismo El reino de Dios Aunque la Biblia Dice también Que los pastores También tienen derecho A comer Aunque ahorita Yo no lo necesito No lo requiero Porque gracias a Dios Tengo empleo Tengo un ingreso Pero Si vamos a dar Sea para Ir pensando Ir viendo Ir declarando Un local más grande De 500 personas Creyendo que Si nos cambiamos Un local Va a llegar más gente Y van a ser libres más ¿Ok? Entonces Esa es la finalidad Por lo cual Se siembra en el reino de Dios La principal finalidad Es para que se reinvierta En el reino Aunque muchos pastores Se compran casas Opulen Y viven en opulencia En eso si estamos Totalmente en contra ¿Qué? Ellos se enriquezcan Y no le enseñen Prosperidad al pueblo ¿Entienden? Entonces Debemos de entender Que es para el mismo reino Y el pastor Debe vivir también Debe comer Debe tener Debe tener Por lo menos Para vivir ¿No? Si entran Hay congregaciones Onde entran Que yo conozco 200 mil pesos Mensuales Congregaciones De una de los mochis Que tiene como unos 800 o mil miembros Entran como 200 mil pesos Mensuales Y este Se ve realmente Que lo reinvierte El pastor Ahí pues ¿Para qué me diga? ¿Pero qué va a hacer Un pastor con 200 mil pesos Mensuales? O sea no va a empezar A comprar Casas Y carros Lujosos ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Bueno sabes que agarra 10, 15 mil pesos Vive bien Para que tú vivas Y comas en el mes Y los otros 185 mil pesos ¿Sabes qué? Pues envía un misionero A otro lugar ¿Sabes qué? Pues hay que rentarle Un local Para abrir otra iglesia Acá en Colima Acá en Los países Que están en Zacatecas Allá con los Z Allá vamos a enviar A el próximo pastor Que salga por acá Entonces Para 185 mil pesos ¿Qué vas a hacer? Si ya tienes para comer Y vivir bien Óyeme pues inviértanos En la obra Paga radio Televisión Hay que abrir otra iglesia En el otro extremo De Guadalajara O sea Hay muchas cosas Que hacer ¿Me entiende? Para el mismo reino De Dios Lo malo Es que el pastor Empiece a comprar Propiedades Y no se invierte En el reino Empiece a comprar Este carro lujoso Si no se invierte En el reino Eso si es lo malo Entonces la idea De la prosperidad Que usted A usted le vaya bien Y disfrute el dinero Que Dios le da Es para que usted También lo disfrute Y viva en abundancia No viva en escasez Para Pero también para que Aporte la obra de Dios Y la obra de Dios Crezca Entonces 2 Corintios 8 Según ahí Estaban pobres No los filipenses Y dice que daban No nada más Conforme a su fuerza Sino más allá Se esforzaban En aquella época Eran cristianos Que se esforzaban Se va dando cuenta Y ahorita le voy a decir La recompensa Que le dio Dios Luego dice 4 Pidiéndonos Con muchos ruegos Que le concediésemos El privilegio El privilegio de participar En este servicio Para los santos Que era lo que pedían Los filipenses Fíjese Que era lo que pedían Rogaban los filipenses Que era lo que rogaban Los filipenses Que le concedieran Y a ver hijo mío Que Dios te bendiga Y allá Y a ver cómo le haces Empieza a pregar En las plazuelas Y a ver cómo le haces Para rentar Vive en la central camionera Y ahí te quedas a dormir No le podemos hacer así Tenemos que pagarle Casa, renta Tenemos que pagarle El local Tenemos que pagarle Si hay para radio También para que se meta En radio Y crezca más rápido La congregación Etcétera O sea Para eso se requiere ¿Me entiende? Entonces los filipenses Que era lo que hacían Dice que daban Pero también Daban No nada más Sino que rogaban Rogaban Fíjense Rogaban Para que les concedieran Un privilegio ¿Cuál privilegio? El privilegio de participar ¿En qué participaban? En dar En dar para la obra De los misioneros Que se enviaban A las diferentes ciudades En aquella época A pesar de su profunda Pobreza Decía Pablo Entonces ellos eran personas Que se sentían privilegiados En dar para la obra de Dios Eran personas Eran personas Que rogaban Para que se les diera La oportunidad De participar en ello Porque ellos entendían Que había algo importante En el dar Había algo importante En el dar Algo muy importante En el dar Y luego dice el versículo 5 Y no como Lo esperábamos Sino que así mismo Se dieron primeramente Al Señor Y luego a nosotros Por la voluntad De Dios ¿Qué significa? Que primero Vinieron a Cristo Y luego Se pusieron a la orden Del apóstol Pablo Para que me entienda Dice De manera Que exhortamos A Tito Para que tal Como comenzó antes Así mismo Acabe también Entre vosotros Esta obra De gracia Por tanto Dice el Pablo Como en todo Abundáis En fe En palabra En ciencia O conocimiento En toda solicitud Significa que están dispuestos A participar En la obra de Dios Y en vuestro amor Para con nosotros Abundad también En esta gracia ¿Cuál es la gracia? La gracia de Dar Es un don El dar Cuando habla de gracia Habla de don Don ¿Qué significa? Es un don Es una cualidad De las personas En dar Porque no todos Son dadores Usted se va a encontrar A la obra de Dios Que no todos son dadores ¿Lo explico? No todos son dadores Yo en lo personal Se lo puedo decir Como testimonio propio Que yo diezmaba Y iba aumentando Y daba mi porcentaje De ofrenda Empecé con un cinco Creo Un dos No recuerdo Y cada mes O cada dos meses O cada tres meses Iba aumentando Mi porcentaje Iba dando 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 No me importaba En lo que se invertía Si se invertía En el reino No, no me importaba Yo daba, daba Porque entendía Que había un privilegio De dar Y había un beneficio De dar también Hay un beneficio Y ahorita lo vamos a ver Por eso dice Pablo Abundad en esta gracia ¿En qué tienen que abundar? En el dar ¿Por qué? Porque en el dar Está el recibir En el dar Está el que usted Le sea multiplicado Todo lo que ve Y no viva toda la vida En escasez Ni en pobreza A pesar de que decía Que los filipenses Eran pobres Yo no decía Que eran pobres Porque ellos Veían un beneficio En dar Aparte quedaban Con gozo Aparte que Habla de que Abundaban en ese don Fíjense bien Dice el versículo 8 Yo no hablo Como quien manda Sino para poner A prueba Por medio De la diligencia De otros También la sinceridad Del amor También de la sinceridad Del amor Vuestro En pocas palabras Esta carta Iba dirigida A los corintios ¿Sí o no? Los corintios Eran griegos Y Pablo Estaba hablando De los de Macedonia Que eran filipenses Es decir Le estaba poniendo El ejemplo A los de Corinto A los griegos Que los filipenses Eran personas Dadivosas Eran personas Que Anhelaban Deseaban Y pedían Y rogaban Para participar Y abundar En esa gracia En ese don De dar En pocas palabras Estaba exhortando A los corintios Para que lo hicieran Igual que los filipenses A pesar de ser muy pobres Los filipenses Él decía Mira ellos Dan más Pero